Fue fundado hace seis años, pero el aeropuerto de Bangkok está lejos de ser un orgullo para los tailandeses. Tras invertir más de 4.000 millones de dólares en su construcción, los problemas comenzaron nada más a ser inaugurado. Actualmente recibe casi 51 millones de pasajeros al año, 6 millones más de su capacidad, con lo que se acentúan sus defectos. Congestión aérea, colas de dos horas para facturar y otras tantas para pasar el control de pasaporte o grietas en el pavimento de las pistas son problemas habituales. El aeropuerto tiene dos pistas, una ha sido cerrada 55 veces este año, la otra 66 según datos oficiales. Eso sin hablar de las quejas relacionadas con el equipaje. Para evitar estas denuncias retiraron o cosieron los bolsillos de los uniformes de los empleados que están a cargo de las maletas. Según el último ranking sobre los mejores aeropuertos del mundo, el de Bangkok ha bajado en 2012 al puesto 25 desde el 13 que ocupaba el año pasado. Una situación que preocupa al sector turístico del país, que este año espera recibir 20 millones de visitantes.